Música Música Deja que entre en tu mirada y descúbreme la mía, desnúdate, desnúdame. Desnúdame, que tu boca sea mi boca y mi risa tu alegría, desnúdate, desnúdame. Música Y así, desnudo el corazón, podré sembrar en ti el amor. Que tu vuelo sea mi vuelo y mis ojos sean tu guía, desnúdate, desnúdame. Desnúdame, que mi alma sea tu casa y tu cuerpo sea la mía, desnúdate, desnúdame. Desnúdame, desnúdame. Desnúdame, deja que te cuente todo y háblame cómo es tu vida. Desnúdate, desnúdame, que al amarnos se hagan libres todas nuestras fantasías. Desnúdate, desnúdate, desnúdame. Y así, sin miedo entre los dos, se hará más grande nuestro amor. Amor, que tu vuelo sea mi vuelo y mis ojos sean tu guía, desnúdate, desnúdame. Que mi alma sea tu casa y tu cuerpo sea la mía, desnúdate, desnúdame. Amor, no dudes más de mí, desnúdate, desnúdame. Amor, no dudes más de mí, desnúdate, desnúdame. ¿Cómo vas a dudar cuando digo que te quiero? Si por ti me desespero y a tu corazón yo quiero llegar. Amor, no dudes más de mí, desnúdate, desnúdame. Que tu vuelo sea mi vuelo y mis ojos sean tu guía. Desnúdame. 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 Me pida Ay amor, no dudes más de mí Desnúdate, desnúdame Es tu amor el que siempre yo he soñado Viviremos el presente y olvidemos el pasado Ay amor, no dudes más de mí Desnúdate, desnúdame Desnúdate, desnúdame Desnúdate, desnúdame